Porque la palabra Ejad quiere decir una sola carne, son iguales, son iguales, aún en la hora de mandar y llamar la atención al hijo, porque los dos tienen que estar unidos, bendito Dios, y con una sola forma también de corregir, porque a veces corrige el varón, la mujer le quita el valor, le dice, no, no le hagas caso a tu padre. Pero mi padre me ha dicho, no, esto no le hagas caso. Eso no es así. Ambos tienen que ponerse de acuerdo y poner reglas también en el hogar, en la casa. El creyente también tiene que poner reglas. Mira mi hijo, nosotros somos cristianos, no, y aquí no hay borrachera, aquí no hay, aquí no hay nada de consumo de droga, aquí no hay nada de esas cosas, porque este hogar es santo, es cristiano. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso tienen que, bendito Dios, así nos corrige la palabra del Señor, porque nosotros hemos venido chuecos del mundo, hermano. No hemos venido así, hemos venido borrachos, mujeriegos, hemos venido de distintos tipos de vida, hermanos, no hemos disciplinado nada de eso. Ahora la palabra del Señor nos está corrigiendo y disciplinando. No somos perfectos, sí, por eso es que necesitamos esta palabra. ¿Para qué? Para ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenas madres, que nunca lo hemos sido, bendito Dios. Y esta palabra nos corrige, nos instruye para ser buenos esposos. Y aquí dice la palabra del Señor, bendito sea el nombre de Jesús, dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetos a su marido en todo. Ambos tienen que, ya no van a ser, no, tienen que siempre decir, mi amor, estoy yendo a tal lugar, estaré una hora, dos horas. Ya tiene que haber en ambos, ambos, ya el pedirse ambos, permiso, mi amor, voy a hacer tal cosa, te voy a llamar a tal hora, con amor, con cariño. ¿Cómo enseña la palabra del Señor? Esta palabra nos enseña, el libro de Cantares dice, el hombre le dice, amada mía, perfecta mía, paloma mía. Igual la mujer, mi amado, viene cantando, mi amado es rubio, es bello, es hermoso, dice el libro de Cantares. No ser áspero con sus mujeres, algunos son jachca, dicen, no, no le dicen ni mi amor, cariño, como animal, oye, ven acá. No hay trato, hermanos, no hay trato. ¿Qué y la Biblia entonces, para qué está entonces la Biblia del Señor? Pero para fornicar, ahí sí de todo, llevaban flores, regalos, no, chocolates, ahora ya no hay eso. No, es que ya conseguí, ya fue pastor, lo que he querido, pero no dice así la palabra del Señor. Justamente para que vaya bien en el matrimonio, dice la Biblia, lo que Dios unió no lo separe el hombre, el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Ahora, nadie va a propugnar la separación. Ay, ves, yo te dije que no te cases, pues, yo te dije, ¿y cuál yo te dije? Aquí tú me vas a ayudar para que ese matrimonio vaya bien. Porque a veces meten cizaña, chismes, todo eso, y luego malogran un matrimonio, una vida, y eso Dios te lo va a demandar. Son chismosos ahí metiéndose en la vida. ¿Qué te ha dicho esto? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Corta tu lengua. ¿Qué haces ahí haciendo distorsionar? Peleando entre familiares. A ver, dime. Esa lengua larga tiene que cortar esa lengua. En vez de decir, perdónale, perdónense, ámense, vamos a orar al Señor, todo eso. En vez de eso, vienen con una lengua vípera, parecen serpientes ahí, no te ha dicho esto, que esto, que no debía de hacer esto. Yo te dije. Porque la cosa es traer solución al hogar. Es nosotros como pastores aconsejarlos lo mejor para que vaya bien esta boda. Disculpen este matrimonio. No metiendo cizaña. Ay, ves, yo te dije que no te... Algunos hasta insultan todavía. Con ese sonso te he dicho que no te cases con esa sonso. Mal hablados son. Gente endemoniada que pone tropiezo en un matrimonio. La Biblia dice, lo que Dios unió, no lo separe quién? El hombre. Así dice la palabra del Señor. Y está escrito aquí. Y dice aquí claramente, bendito Dios. Maridos, amad a vuestra mujer, dice. ¿Qué es lo que tiene que hacer Robert? Tiene que amarle a su mujer. Va a venir tentaciones, vendrá a otros. No, él tiene que amar a su mujer. Porque la Biblia dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mansilla. Pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. La Biblia nos dice, yo como esposo tengo que amar a mi esposa. Y también dice, esposas, amen a vuestro esposo. Críen bien a vuestros hijos en sujeción y temor de Jehová, dice la palabra del Señor. Eso nos enseña esta Biblia, hermanos. ¿Para qué? Para llevarnos bien. Para que luego no haya traumas en los hijos. Es triste, hermanos. Cuando una esposa es cristiana, el esposo se va al mundo. Y luego, ¿qué le enseña a ver al hijo? ¿Qué le enseña? La mujer le dirá, hijos, vamos a la iglesia. Irán a la iglesia, al templo. Pero el marido, ya que ya es mundano, un endemoniado, le va a ver borracho. Hasta perro le orina en su cara, le orinan perro. Y eso va a ver el ejemplo y va a decir, por fin, ¿cuál de los dos voy a ser? ¿Voy a ir a la iglesia o voy a seguir el ejemplo? Porque a veces damos el ejemplo con la boca. Mejor dicho, enseñamos con la boca, pero el hombre más, el muchacho más entiende lo que hace el padre. El padre a veces dice, hijo, no hay que mentir. Y cuando viene alguien, le dice, dile que no estoy. Y el hijo dice, por fin, papá, decidete. A ver, los hijos también, como dice, no, le cuadran a su papá, le dice, ya, papá. Tú me dices que no mienta, ahora me dices que mienta. Eso también está mal, pues, hermano. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios, dice la palabra del Señor. Y Satanás es padre de mentira, dice la preciosa, santa palabra del Señor. Entonces, hermanos, nosotros como esposos, nos enseña la palabra que debemos de amar a nuestra esposa. Dice así, bendito sea el nombre de Jesús. Para, verso, bendito Dios, el verso 28. Así también maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que no ama a su mujer, a sí mismo no se ama. Claro, pues, hermano. En nuestra vida pasada, a veces a la mujer, la mujer ya, su ojo golpea, todo moreteado. Su diente, todo lo han desgranado como, todo golpeada la mujer. ¿Y qué ha pasado? No se ha golpeado en el poste, no se ha caído, hasta plancha le han metido a su mujer. ¿Qué bestias son? Como una bestia, hermano. Son animales algunos, hermanos. Por eso hay leyes fuertes para el varón. Y yo trabajo y predico en la cárcel también, hermano. Claro, ahora por COVID está cerrado, ¿no? Están ahí por violencia familiar, metidos ahí en la cárcel, en problemas, en vergüenza están ahí. Y es bueno, hermanos, que pasen la cárcel. Yo les digo, es bueno. ¿Por qué? Porque ahí salen muchos corregidos, salen ahí. Pegalones abusivos, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo tu propio cuerpo va? A ver, métete tu puñete tú mismo. A ver, métete palo tú mismo. A ver. No, pastor, sería loco. Es que algunos hay locos, pues así. Pegan a su mujer. Y viceversa también, la mujer también no se queda atrás. Son gatúbelas, algunos. Miau. Su michi, su cara, su espalda, su polo roto. ¿Qué ha pasado? No. Gato ha venido la noche y esto me ha hecho, lo ha roto, dicen. La mujer también no respeta a su marido. Le dice, oye, sonso, ven acá. O en quechua, ¿no? Le hablan así. Eso tampoco está mal, hermanos. Eso está mal aquí porque, a ver, vamos a ver qué nos dice Pedro más. Que nos complemente Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, dice así. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestro marido, para que también los que no crean a la palabra, sean ganadas sin la palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cómo vamos a predicar? Con nuestra conducta, hermanos. ¿Cuál es la diferencia? Se van a dar cuenta. Va a decir, mira, ¿te acuerdas? Es la vecina, sí. ¿Te acuerdas? Su marido lo perseguía, parece endemoniado, lo golpeaba y buscaba. La mujer también así, se jalaban, se peleaban. Sí. Ahora ya no. ¿No? No, ya no hay bulla ya en su casa. Ahora más bien hay alabanzas y todo eso. Mira cómo se quieren ahora. Antes cómo se odiaban. Antes de esquina a esquina se insultaban. O sea, tú estabas al frente de la pista y se insultaban de frente a frente y era un escándalo, hermanos. Ahora ya no. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Su ejemplo, su cambio de vida, su transformación. Y ya el trato a su esposo, mi amor, cariño. El varón igual también, bendito Dios. Hay un cambio. Eso es la mejor predicación de la palabra. Ese es mejor. Porque hay algunos bocones que predican esta palabra, pero su vida es pésima. Metidos en chismes, metidos en peleas, hasta en borracheras y luego van a la iglesia. Esos son diablo con Biblia, hermanos. No es diablo con Biblia, hermanos. Así, así. Pastor, yo no voy a tu iglesia porque los hermanos son hipócritas. Mi hijo también. No me veas a los hermanos porque el hermano no te va a salvar. El que salva es Jesucristo. Algunos así dicen. Ah, es que yo no voy porque son así, así. Ah, y tú te vas a ir al infierno entonces. El que salva es Jesucristo. Al modelo perfecto es Jesucristo. Y nosotros estamos en ese camino. En ese camino de la perfección. Queremos ser como Jesucristo. Lo que nos enseña esta palabra, debemos de cumplirla, bendito Dios. Y para el marido dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Dando honor a la mujer como vaso frágil. Ahora tiene que ir a su lugar, la esposa. A su lado. Porque hay algunos dicen. Y a tu mujer no. Es que se siente allá no. Allá está, allá está, allá. Y eso no es así, hermanos. Acá los dos tienen su lugar. Ya son una sola carne. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchas veces no dan lugar a la mujer, hermanos. Como cualquier cosa. Y allá, vaya tú a tener eso. Haz este, ese. Pero mi amor, yo quiero estar junto contigo a tu lado. No, tú no, 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 vaya ese. No dan honor, hermanos. Pero antes sí, hasta la silla le ponían. Mi amor, siéntate, cariño. Solamente para tener sexo nada más. Y eso es fornicación, hermanos. Los jóvenes han salido de ese pecado. Ahora ya están ya en la bendición de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso es testimonio, hermanos. ¿Por qué es testimonio? Porque cuando uno está en estado de fornicación, el hijo también, bendito Dios, salen hijos no deseados, hermanos. A veces la mujer, cuando están en fornicación, como dicen, ¿no? Shock y fuga, ¿no? En la noche ya van a la disco, baile o carneabales, cualquier tipo de fiesta, pecan, queda embarazada. Ahora, uy, problema, dicen. Ahora le voy a contar. Mi amor, estoy embarazado. ¿Estás embarazada? Sí. Chao. ¿Y cuántos problemas hay, hermanos? Bendito Dios, de alimentos. Ahora hay que hacerle juicio al bendito Dios, a esa persona. Tiene que pasar, contratar abogado, todo eso. ¿Cuánto pasan alimentos? 50 soles, 100 soles. A ver, tú vive con 100 soles, hermanos. Para eso, bendito sea el nombre de Jesús. Hay problemas, justamente, ¿por qué? Por no seguir esta palabra, bendito sea el nombre de Jesús. Y la palabra nos enseña, y Jesucristo estuvo en la boda de Canaán. Jesucristo es el que creó al primer hombre y a la primera mujer. ¿Para qué? Para ponerles en un estado de matrimonio. Y les dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando Adán ve a su mujer, dice, ahora este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Eso dice la palabra del Señor. Justamente por no cumplir la palabra del Señor, tienen sexo eventuales, ahí buscan la oscuridad, ¿no? Justo la noche oscura, algunos dicen, me has citado. ¿Qué quieres conversar? Le citan en el hotel para conversar algo privado, dice. Ese es para fornicar, hermanos. Ahora, me has citado que 12 de la noche, lugar oscuro, todo eso, ¿para qué, dice? Para fornicar, hermanos, para pecar. Y luego tienen hijos no deseados. El 60% de los jóvenes, bendito Dios, sus hijos no son deseados. Y ese es un problema que trae a la sociedad, bendito sea el nombre de Jesús. Por eso estamos auspiciando, bendito Dios, celebrando este matrimonio. Y este es un testimonio, hermanos. Este es testimonio, ¿por qué? Porque ellos son jóvenes y la comunidad, los familiares van a propugnar la unión de esta pareja hasta la muerte. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ya él, él en su vida pasada, ya habrá tenido amigos, solteros, en su vida, mundanos. Ahora no le vas a decir, oye, ya, pues hay que tomar, hay que emborracharnos, que para que sea un alcohólico, para que no traiga dinero a su hogar, para que lo gasten borracheras en todo eso. No, mi hermano. Ya no estamos para cosas malas, bendito Dios. Ellos ya tienen que ahorrar para ellos. Y aún, si el Señor bendice con hijos, para sus hijos también. No van a estar malgastando malos amigos. Oye, ya, pues ya te has casado, ya tu despedida de soltero te va a hacer. Tengo tres, cuatro mujeres. Eso ya, eso es en el mundo. Ahora en Cristo Jesús es ya otra vida. Que le van a buscar amigos para tomar. Ese no es amigo, ese es enemigo, bendito Dios. No quiere el bien para tu familia, para tu hogar. Adorado sea el nombre de Jesús. Continuamos, bendito Dios. Vamos a culminar ya, bendito Dios, el tiempo ha pasado. Dice así. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, el hombre, por esto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo os digo respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Eso nos enseña esta palabra, hermano. De repente, nunca has escuchado esta palabra. Esto nos enseñan en el templo. ¿Por qué hay algunos celosos, Luis? ¿Por qué vas ahí al templo? No, a algunos no les salió. ¿Seguro el pastor? No, es pastora la que está dirigiendo. Ay, pastor. Y si es pastor, no, seguro con el pastor estás todo. Porque para eso, por su demonio, para eso sí les sirve. No, ahí se le enseña esta palabra. Lo que estás escuchando, eso se le enseña. Que la mujer respete a su marido. Bendito Dios, que trate bien a vuestros hijos. Eso es lo que enseñamos en el templo. Eso es lo que nos enseña la palabra y dejar el pecado, bendito Dios. Dejar toda inmoralidad, todo acto, acto horrendo. Bendito Dios, delante de Dios. Santo eres Señor. Vamos a orar, hermanos, por la palabra.